Hola amigos, ¿qué tal? No sé si sabéis que yo vivo en España, en una ciudad que se llama Valencia. Y ahora en Valencia estamos en Fallas, que son unas fiestas típicas de Valencia y yo creo que son únicas en todo el mundo. Vamos, yo nunca he visto nada parecido en ningún lado ni lo he escuchado. Bueno, pues para celebrar estas fiestas, ahora en cada esquina hay un puesto donde venden churros y buñuelos, buñuelos de calabaza. Yo cuando probé estos buñuelos de calabaza, amigos, me he enamorado. Cada vez que salgo a la calle no puedo volver a casa sin traer un paquetito de buñuelos. Y he decidido también preparar esta receta para vosotros, para que vosotros también disfrutéis y así os acerquéis un poquito a las fiestas que tenemos en Valencia. La receta me ha pasado una vecina. ¿Y qué os puedo decir? Pues, amigos, los buñuelos caseros están mucho más ricos. Yo no quiero ofender a la gente que están haciendo buñuelos en los puestos, ¿no? Porque están de verdad también riquísimos. Pero es que caseros, es que es una locura de buenos. Llevan muchísima calabaza, muchísima más calabaza que las que venden. Y claro, eso se nota muchísimo en el sabor y en la textura, que están súper cremosos. Un sabor delicado a calabaza, bueno, bueno. O sea, es un espectáculo de bocado con un poquito de chocolate caliente en taza. O sea, no hay nada mejor. Y bueno, yo muchas veces los desayuno con una taza de café. O sea, entran de cualquier forma. Espero que os guste la receta. Y también me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse, por favor. Necesitamos 500 gramos de calabaza asada. Yo voy a asar calabaza por mi cuenta. Y aquí tengo una calabaza que me ha pesado aproximadamente 1,200 kilos, contando de que tiene semillas dentro y la piel. No quiero quedarme corta. Y luego pues la que sobra me la comeré. Entonces voy a abrirla en el medio. Para no machar la bandeja la voy a cubrir con papel para hornear. Y voy a colocar aquí la calabaza. Asamos la calabaza a 220 grados con calor de arriba y abajo unos 30 minutos o hasta que quede hecha. Recuerda que el horno tiene que estar precalentado. Y si tu horno solo tiene el calor de abajo, hornea en la balda del medio. He tratado de asar la calabaza, amigos, una hora y cuarto. No lo sé si es la calabaza que me ha tocado, si es mi horno, pero la calabaza tiene que quedar tierna. Si al pinchar con el palillo veis que este entra fácilmente, que está por dentro tierna ya calabaza, entonces ya estará lista. Entra sin ofrecer resistencia alguna. Antes de utilizar la calabaza la hemos de enfriar del todo, tiene que quedar fría. La voy a tapar así un poquito por arriba con el papel al balde, para que no se endurece mucho lo que es la piel de arriba. Una vez la calabaza esté fría, retiramos las semillas y separamos 500 gramos de pulpa de calabaza. Yo voy a pesar directamente en el bol. También se puede utilizar lo que es la calabaza cocida, pero bueno, sabéis que la calabaza asada es mucho más rica. Y así ya tendría medio kilo de calabaza asada. Me queda un trocito que lo comoreo porque es que está exquisita, súper dulce, o sea, está espectacular. Y ya hacemos puré la calabaza esta. Si no tienes un artilugio como el mío, puedes utilizar un rodillo, un mazo, no sé, incluso con un tenedor. Porque si la calabaza está bien asadita, así tierna, fijaros, enseguida se deshace y se hace puré. Es importante triturarla bien, para que se arropan las fibras y que no hayan grumos. También podéis utilizar la calabaza, el puré de calabaza que ya viene hecho. Yo lo sé que en algunos países lo venden, así en latas, el puré de calabaza, para hacer la tarta de calabaza. Lo sacamos muy bien, muy bien. En un vaso ponemos 100 mililitros de agua. En el caso de que vayas a cocer la calabaza, puedes utilizar perfectamente agua de cocción de calabaza. Y añadimos 18 gramos de levadura de panadero. Esta elaboración, amigos, es el claro ejemplo de que algunas recetas, algunas preparaciones de repostería se hacen con levadura de panadero. Pero no son, digamos, elaboraciones panificables. Es una receta de repostería, pero que se prepara con levadura de panadero. Ese tipo de recetas vienen del siglo XIX. Por entonces estaban muy famosos. Yo creo que eso tiene relacionado con aparición de la levadura que la gente lo utilizaba. Y la verdad que, por ejemplo, en estos puñuelos, en estos puñuelos de calabaza, el hecho de llevar las levaduras de panadero hace que tengan un sabor muy especial, muy rico. Los puñuelos diferentes, se diferencian mucho de los puñuelos que llevan polvos de hornear o levadura química. Ah, y otra cosa que puede parecer que lleva mucha levadura, porque desisto, fíjate, 18 gramos. Pero vuelvo a decir que es una elaboración de la repostería. Aquí no tenemos que dar fermentaciones largas ni nada. De hecho, como vais a ver ahora, en esta receta hay más calabaza que harina. Añadimos media cucharadita de sal. Amigos, sal siempre hay que añadir. Sal resalta muy bien lo que es el sabor dulce. Azúcar no vamos a añadir, porque la calabaza ya está dulce. Y también porque los puñuelos luego van espolvoreados con azúcar. Pero sal siempre hay que añadir. Hay quien añade un chorrito de anís. Eso lleva al gusto de cada uno. Añadimos la levadura diluida. Mezclamos muy bien. Y ahora tamizamos 250 gramos de harina. La harina de trigo normal, la común, la de todo uso. No hay que utilizar la harina del pan o harina de fuerza. Como ya os dije, es una elaboración de la repostería. No necesitamos una miga ahí como si fuese del pan ahí toda firme. Sino al revés, necesitamos que la miga de los puñuelos sea cremosa al paladar, suave. Y integramos la harina. Hay que mezclar muy bien para que no queden los grumos de harina. Tapamos el bol con film transparente, con una tapa y dejamos que la masa suba. Ah sí, una cosa, se me ha ayudado deciros que el agua que utilicé para diluir la levadura, lo he utilizado ligeramente templada. Se puede utilizar el agua del tiempo. Mi masa, amigos, está fermentando 1 hora y 20, pero no os recomiendo guiarse por el tiempo que estoy diciendo. Por ejemplo, hay una forma mucho más fácil de saber si tu masa ya está lista o no. Y es cuando ves que está la superficie penetrada con agujeritos así, por donde ha salido el gas. ¿Veis? Por estos agujeritos. Entonces la masa ya está lista. Y también, otra indicación es que la masa sea plana, se vuelva así más bien plana. Así que os recomiendo que os guiéis por estas características para saber si vuestra masa ya está lista para usarla o no. ¿Veis cuántos agujeritos tiene? ¿Veis? Estos agujeritos. La superficie tiene que estar penetrada con los agujeritos. Eso quiere decir que el gas de la fermentación está subiendo para arriba y está saliendo. Y por eso está penetrando lo que es la masa, la superficie de la masa. ¿Los agujeritos estos? En una sartén echamos el aceite para freír. Porque estos buñuelos hay que freírlos. No se pueden hacer ni a la plancha ni al horno porque si no, no saldrá el buñuelo. O saldrán galletas, saldrá el bizcocho. Saldrá de todo menos lo que es el buñuelo porque el buñuelo tiene que estar frito. Echamos bastante aceite. Necesitaréis igual un litro de aceite o un litro y medio. También dependiendo un poquito de la sartén que utilicéis, del tamaño de la sartén. Cuanto más grande sea la sartén, más buñuelos van a entrar. Más rápido podréis freírlos, pero también necesitaréis más aceite. Cuanto más pequeñita sea la sartén o la olla, necesitaréis menos aceite. Pero ahí a lo mejor entrarán dos o tres buñuelos como máximo y estaréis trabajando más tiempo. Aceite calentamos bien, pero a fuego medio, a fuego suave. Y preparamos la mesa de trabajo. Yo aquí tengo la masa y agua para mojar las manos. Y aquí está la sartén con aceite. Hay que trabajar al lado de la sartén. Sabrás que el aceite ya está caliente, apto para freír. Cuando al sumergir un palillo de madera, ves que alrededor de este se forman burbujitas. Y es porque madera tiene un poquito de humedad y por eso se forman las burbujitas. Mezclamos la masa. Así. Mojamos las dos manos. Y ahora con una mano cogemos la masa. Hacemos como si fuera una bolita. Y con otra mano cogemos la bolita esta. Hacemos el agujero y echamos allí. También se pueden hacer solamente con ayuda de una cuchara. Echándolo. Yo estoy tratando de hacer como lo hacen ellos aquí. No puedo decir que es muy fácil de hacerlo. Hay que tener maña. Porque la masa es muy flojita. Pero claro, si quieres que queden por dentro muy cremosos los buñuelos y tal. Pues tienen que estar con esta masa. Con esta consistencia. Esta masa la volvemos a poner aquí. Así es como hacen también ellos. Lo he visto. En los puestos. Fijaros como crecen. Les damos la vuelta. Los buñuelos no suelen ser perfectos. Suelen ser así un poquito feos. Y con piquitos. Y la verdad que estos piquitos cuando se doran es que es una gozada de comerlos. De verdad amigos. O sea, es una maravilla. A mí me encantan. Hay que darles la vuelta constantemente. Y como ya os dije, a fuego suave los doramos. Pero tampoco tienen que ser el fuego muy bajo. Porque si no chuparán mucho aceite. Así, alegre. Pero sin pasarse el fuego. Fijaros como se hinchan. Es una maravilla. Y una vez estén bien doraditos por los dos lados. Los retiramos. Y los colocamos en el papel absorbente. Mirad que gordito que está este. Uf. Aparece hincar el diente, ¿verdad? Muy hinchaditos. Y fijaros. La masa lo que lleva es el doble de calabaza. O sea, van a saber a calabaza, calabaza. Los que venden en los puestos no llevan tanta calabaza. Bueno, la calabaza es más cara que la harina. Y volvemos a hacer los buñuelos restantes. Recogemos bien la masa. La juntamos. Mojamos las manos. Las dos. Pero sin pasarse que no esté chorreando el agua. Porque estamos trabajando con aceite caliente para que no salpique. Mojamos y quitamos los restos del agua. Cogemos una bolita de masa. Hacemos un agujero y echamos ahí. Una bolita de masa. Hacemos un agujero y echamos ahí. Una bolita de masa. Un agujerito. Y echamos ahí. Vuelvo a decir que podéis hacer con una cuchara. Echar la masa con una cuchara a la sartén. Os saldrán también muy ricos. Pero sin agujero. Si no queréis andar haciendo lo que estoy haciendo yo. Con las manos. Si no queréis manchar las manos. Y les vamos dando la vuelta. Fijaros que bonitos que están. Es que la verdad que estas formas así que salen un poco raras. Caprichosas digamos. Son muy curiosas. Cuando están dorados ya por los dos lados. Los retiramos. He vuelto a cambiar el papel. Un corazón. Para vosotros. El aceite ha quedado totalmente limpio. Por lo tanto se puede reutilizar con tranquilidad. Lo enfriáis. Lo guardáis en un tarrito. Y listo. Y los espolvoreamos por arriba con azúcar. Así. Se podrían si quieres que queden muy rebosados. Nada más freírlos. Y al sacar del sartén pásalas por el azúcar. Yo prefiero que no tengan tanto azúcar pegado. Que con un poquito de azúcar para mí es suficiente. A mí me gustan que estén gorditos. Y os voy a enseñar como quedan por dentro. Fijaros que masa. Esponjosos. A más no joder. Voy a abrir en la parte gordita. Y fijaros que color que tienen. Es de color así. Pues naranja de calabaza. La miga está súper cremosa. Muy cremosa. Y es porque bueno. Porque volvemos a lo mismo. Porque lleva medio kilo de calabaza. Y muy poquita harina. Voy a abrir el gordito para que también lo veáis. Esto amigos con un chocolate. O sea ir mojando así. Es una delicia. El buñuelo más rico que yo he probado yo creo que en mi vida. O sea buñuelo de calabaza amigos es que es que es una maravilla. O sea es una pasada. Yo nunca pensé que un buñuelo de calabaza iba a estar tan exquisito. Y el color ese tan naranjita que tiene tan apetecible. También me gusta que no son muy dulces. Si eres una persona golosa puedes añadir a la masa un poquito de azúcar. Pero es mejor echar luego el azúcar por arriba. Sobre todo puedes probar la calabaza. Si está la calabaza dulce no hace falta echar el azúcar. Si la calabaza que te ha tocado no está muy dulce porque no estaba lo suficientemente madura cuando la hayas comprado. Puedes añadir un poquito de azúcar. Y una cosa también más que lo de la pizca de sal. Yo lo sé que muchas recetas de buñuelos de calabaza no llevan. Bueno hay gente que echa sal y otra gente que no. Os recomiendo que echéis un poquito de sal. Una pizquita. Crujientes. Lo que les comentaba antes sobre la forma que estos piquitos que quedan así como que desordenados. Que se fríen y quedan súper crujientes. Es que esa forma digamos tan abstracta es lo que le aporta un sabor extra a estos buñuelos de calabaza. No echéis más harina por favor a esta masa porque yo sé que es una masa que así como que difícil de manipular. Podéis como ya os dije hacer con una cucharada. Pero es que si echáis más harina para que sea más cómodo manipularla ya no saldrá igual. Ya no van a estar tan buenos. Amigos preparen estos buñuelos para disfrutar para que vuestros seres queridos también disfruten porque es una cosa impresionante de verdad. O sea son riquísimos. Cuéntame en los comentarios que tal os ha parecido la receta y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Chao. La receta. La receta.